A ver, Lucas, quieto que te pillo foco. Vale. No, no, ya te puedes mover. Este es tan tieso. Eso es, empiezo a sonreír un poquillo. Uy, uy, qué cortadito estás. Venga, hombre, dámelo todo. Que tú vales. Claro que sí, porque tú lo vales. Venga, a ver, házme ese posadito. Hola, sí señora, el hombre Martini. Toma ya, vámonos. Qué arte. Ahí sí, toma ya, vámonos.